... ...aunque parece increíble en algunos desiertos como el Kalahari... ...llueve unas pocas veces al año... ...hace poco ha estado lloviendo... ...mis amigos Sam, Carabas y Gubi han construido este refugio prácticamente sin herramientas... ...han usado estas hachas primitivas, sus panos de cavar, como este... ...han clavado los panos en el suelo, haciendo hoyos con él escarovando... ...han estado entrelazando las ramas unas con otras... ...y luego han estado cortando hierba para cubrirlo... ...vamos para el libro, venga... ...con unas condiciones tan duras como las que tiene el desierto de Kalahari... ...que me viven mis amigos, es fundamental tener un refugio... ...no solamente para protegerse de la lluvia, que es algo... ...cincunstancial en unas pocas épocas del año... ...como para protegerse del calor, por el día puede hacer bastante calor... ...y el frío por la noche. Al otro lado del mundo, los indios series de la costa norte de Sonora... ...construyen refugios clavando varas de cotillo en el suelo... ...y emplean una hierba muy ligera, porque esta estructura es bastante endeble... ...y podría doblarse, y emplean un refugio en forma de túnel... ...realmente, aunque los Sam y los Series no se han visto nunca... ...emplean soluciones parecidas para un mismo problema. ¿Y qué? ¿Aquí se pasa frío por la noche? Sí, ¿no? Anda con las capillas a que llevas, solo... ...solo...